Ah, no, esperen, esperen. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? El que sale va a arrancar, ¿sí? ¿Y María? ¿Qué querés? Cara Cruz. Cara, si sale cara arrancas vos. Si sale Cruz, arranca vos. No, ella tiene que elegir quién arranca, Natalia. Es Cruz, arrancá vos, amiga. Arrancás vos, arrancás vos. No, desastre, desastre. Arrancás vos, amiga, vamos. La próxima vez venís vos acá, la voz de la conciencia. Estoy. Ahora, luego. Atención. Atención, María. A ver, la primera pregunta. Vamos, María. Primera pregunta. Si te gustan las baladas. Sí. Ay, mamá. El sol de México. Ahí está. ¿Con qué otro nombre se lo conoce a Luis Miguel? Guarda. Atención. Es muy fácil, María. Luis Miguel. No sé tú. Alias. Ay, no, 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 no. Dani, Willy. No sabe. Bueno. Ay, ay, ay. Ya ni conocé, ya ni conocé, chicos. Ya está. Tres, dos, uno. Tortazo para María. ¿Quiénes le dan respuesta? Vicky. Vicky. Vicky, el sol de... Aro. Vicky. Oro. Vicky. Vicky. Ay, Dios mío. Bueno, arrancamos tranqui dentro de todo. Arrancamos tranqui. Es bastante económica. Vamos con Diana. Esto va cero a cero. Guarda. Atención. Ahí fue. Diana. Es muy sencillo. Estamos hablando de geografía y en cuanto a territorio y superficie terrestre. A ver. ¿Cuál es el país más grande del mundo? No me equivoco. El país más grande del mundo. Canadá. Y la respuesta es incorrecta, porque la respuesta correcta es Rusia. Ahí está. Ah, justo te limpias esto. Bueno. Cortazo para Día María. Diana. Bueno. María. Ahí está. María, dale un tortazo a Diana. No me parece rastre. ¿Por qué? Pero al revés. Esperá, no un rato. ¿Qué? Esperá, esperá, esperá. ¿Cómo tenía que responder a mí? Ahí está, pues, ¿viste? Claro. Eso es lo que es Talia. Eh, Kioquilla Army. Esto es lo que pasa. ¿Qué pasó acá? Talia Bonio está ahí justamente. Espérate, ¿no? Ah, pero, o sea, al final fue mi culpa. No, digo, tortazo para Natu. Metele, dale. Estoy. Estoy. Haceme. Haceme, dale. Haceme, dale. Haceme, dale. Haceme, Oscar. Haceme. Haceme, dale. Haceme, dale. Haceme, dale. Haceme, dale. Bueno, siguiente pregunta. Pero ahora sí es la pregunta. Amiga, amiga, vos tenés que responder. Esta pregunta vos tenés que responder. Esto va, esto va uno para cero. Pero la turno picó, ¿eh? Claro. Claro. Ok, mira con lo que puso mal el micrófono. Ahí está, pues. Ahí está. Concentrate, amiga. La pregunta va para vos, ¿sí? Vamos, ¿qué? Bueno, atención. Ah, qué pasa. Solo para corroborar. ¿Quién es lo que va a responder ahora? Natalia. Mayora. Natalia. La mayor de las hermanas. Diana, responde. Diana. Atención, Diana. Vamos, Dianita. La pregunta es. A ver. ¿Qué se celebra el 8 de diciembre en Paraguay? ¿El cumpleaños de quién? El cumpleaños de la Lupe. Ahí está. Muy fácil. Ah, vale. Viste, no, era súper fácil. Mira cómo se está planeando, María. Un punto para Diana. Esto va. ¿Cierto, María? Cierto. Entonces, no podemos quedarse acá la torta. Ahora sí, María. Vos tenés que responder ahora, ¿sí? Vale, María. Vamos, conciencia. Bueno. Vamos, vamos. Quiero saber, ¿qué países rodean a Paraguay? Ahí está. Brasil, Argentina, Bolivia y eso nomás. Ahí está. ¡Correcto! Bien, bien, bien. No ligó tortazo ahora, Diana. ¿Ahora qué? La oportunidad de ligarse a un tortazo de... Respondemos, Dianita. Vamos, Diana. Y vamos con una pregunta un poquito más complicada. Vamos. ¿Cuál es el país? Una vez. Si bien ya les mencionaba que el país más grande del mundo es Rusia, ¿cuál sería el opuesto, el país más pequeño del mundo? ¡Ay, Jesús! ¿Por qué me miran, mía? ¿Por qué me miran? El país más pequeño, más chico de superficie. ¡Qué grande esa día! Justo ese día no me pego ahí. De hecho, Forza. A ver, a ver. El más pequeño. Igual lo hemos aprendido. Tortazo para todos. Sí, tortazo para todos. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Fuerza! ¡Torta! ¡Fuerza! 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 Me entero, me entero. Bueno, ahora tenés que responder vos, María, ¿sí? Vamos a cargarle entonces a ver si pasa acá esto. Conciencia, este es tu momento. Esto está uno a uno, negocio de Don Bruno empatado. Vamos a ver. Caballo que alcanza. Descansa o pasa, ¿eh? Hable que. Vamos a ver. ¿Cuántos minutos hay en una hora? Siete minutos. ¡Correcto! Vamos a la siguiente pregunta rápidamente. Diana, ¿cuántos tentáculos tiene un pulpo? ¿A qué? Es muy fácil. Correcto. ¿Quién dijo? Ocho dijo. Ocho dijo. Es correcto. ¡Qué grande! Vamos a ver una pregunta más. Atención, María. ¿Cuál es la capital de Brasil? Sao Paulo. ¡Incorrecto! ¡Correcto para María! La respuesta correcta es Brasil. ¡Brasilia! ¡Oh, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es la capital de Brasil. ¡Tú, dure, dure! ¡Tú, dure! ¡Tú, dure! Bueno, eh... Vamos, Diana. Diana, una pregunta más para Diana. Puedes empatar ahora. ¡Fuerza, Dianita! ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Cuatro. ¡Correcto! ¡Vamos, María! ¿Qué color se forma en la combinación del rojo y el amarillo? ¡Branco! ¡Ahí está! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bien, vamos bien! ¿Qué más? ¡Bien, Robert, tortazo! ¡Atención! Esta es una respuesta muy fácil. ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo entero? La Biblia. ¡Correcto! ¡Bien, bien, bien! A ver, ¿cómo estamos? Cuatro, tres. Cuatro, tres. Cuatro, tres. ¿Cuatro para quién? ¿Para Diana? Diana. Tres para María, cuatro para Diana. Sí. Y ahora la pregunta va para... María. ¡Vamos, María! ¡Atención! ¿Cuál es la cuarta letra del abecedario? ¿Eh? No, ¿de? ¡Epa! Respondió incorrecto. ¡No, dijo bien! ¡Sí, dijo bien! ¡A, ABC! Se apuró y dijo mal. Pero dijo D, está bien. ¡Quiero ver tortazos! ¡Pero yo, dijo D! ¡D, dijo D! ¡D, dijo D! ¡D, dijo D! A ver, hagamos... Llegamos a un acuerdo, dale. ¿Qué? Respondió incorrecto porque se apuró. De forma incorrecta porque se apuró. Pero al final... Claro. Claro, se corrigió al toque. Se corrigió al toque. Al toque. Entonces, te damos el punto y el tortazo de paso. ¿Qué? ¿Por qué, guau? ¡Sí, tortazo, Diana! ¿Qué? ¿Qué? Quiero le dar punto. Tortazo, se te des cuenta, Diana. Tortazo, se te des cuenta y esto va a ser... La conciencia sacó todo. No, 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 no sé qué. ¿Eh? ¡Cortazo! Se limpió todo. Yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer, cariño. No vale eso. ¿Por qué así baila? ¡Tengo! Bueno. Bueno. A ver, a ver. Para vos, Diana. A ver. ¿Cuántos lados tiene un rombo? Cinco. Cuatro. ¡Epa! ¡Rombo! ¿Qué rombo? Rombo. ¡Amigo! El rombo. ¿Cuánto respondió? Cuatro, cinco, dijo. Cuatro, cinco, G. Espera. Dijo mal. ¿Dijo mal o dijo bien? Dijo mal. Y después dijo... ¿Cuántos lados tiene? ¡Cortazo para Diana! Ahí está. ¡Ay, juez! ¡Hijo de mí! La semana se vengó de todo, ¿eh? Se vengó de todo. ¡Qué grande que leco, bueno! Ya se está. Bueno, pero esperen, chicos. Eso es... Yo creo que está igual. ¡Oh! Cuatro está. ¿Y cómo quedó? Cuatro, cuatro. Producción, ¿cómo queda esto? ¿Qué lo empate? Esto está empatado. ¿Se desempata ahora? Sí. ¡Ay, ay, ay! Hay que desempatar. Está bien, Diana. Micrófono para bañarme. Escucha, le voy a cobrar. ¿Deborar? No es lo que va a decir. Bueno. Bueno, te quiero decir esto, Carly. Quiero que miren esto. Este va a ser el desempate, gente. Demasiado se quieren cobrar las dos. Demasiado ya estar así, ya de guerra, ya. Medio ya. Ahí está, mira. Yo propongo lo siguiente, Nato. Escúchame. Me acabo de bañar. Perdón, 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 perdón. Natalia. ¿Qué pasó? A ver, que ambas tengan el plato de tortazo chantilly en la mano y micrófono en boca. Voy a hacer una pregunta y la que responda primero correctamente gana y le da tortazo a la otra. Eso me parece bien. Bueno, acérquenme allá el micrófono y está acá, pues, don José nos va a matar si tenemos el gran micrófono. Vale. Vale. A ver. Atención. Ay, Dios. ¿De qué color es el caballo blanco del mariscal? Tanto. Ahí está. Empate otra vez. Atención. Muy bien. Me respondió primero. ¿Qué animal produce la miel? A venganza. A venganza. A venganza. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga aquí, a venganza! ¡Cortazo de Diana para María! ¡A venganza! Impresionante, ¿eh? La venganza es dulce y sin mano mejor. ¡Ya te digo! 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 ¡Ya te llevas 300.000 bolas! Y un pote de chantilly también para aquí. María, María también se lleva premio. ¿Verdad? Bueno. Y yo a mi amiga María. Ha sido un placer. María se lleva dos frascos de chantilly. No, no, no. María, vos te llevas 100.000 guaraníes. Ahí está. 300.000 guaraníes para Dianita, 100.000 guaraníes también para María. ¿Algún saludito que quieras enviar, Diana? Ninguno. Ok, María, ¿vos querés enviar algún saludo? Tampoco. ¡No, ya piché! Ya me piché. Gracias.